Música Mi mamá me va a pegar Ramitas de Matimbabon Porque le fueron contando Ramitas de Matimbabon Que me fui pa' la quebrada Ramitas de Matimbabon ¿Dónde se está matabañando? Ramitas de Matimbabon ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la voces! ¡Para! 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 Cuando voy con mi cojuma Ramitas de Matimbabon A bañarme a la quebrada Ramitas de Matimbabon No tengo culpa ninguna Ramitas de Matimbabon Que se vaya más atrás Ramitas de Matimbabon ¡Anda de Dios! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar nuevamente! ¡Tropical de San Andrés! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle me encontré Salita Morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Salita Morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Me dijo Teresita Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Cumbia Claro Para que no hubiera voces Con ritmo y sabor Voy, voy, voy Sí, 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 sí Muy contento A bailar yo la invité Una mucha bolsa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Muy contento A bailar yo la invité Una mucha bolsa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Vamos, bailando cumbia Claro Ya verás Sí, 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 sí Daño García y su grupo Submigal San Andrés Salud Saudàcies Ignacio classes LA SAC SAP CON Bantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y para toda la raza jaripeyera, para los cerros de caballo, y se va a hacer Quirpanzillo Guerrero. ¡Vamos! 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 La semana no tengo apa descansar Me la paso a visitar La izquierda es de verdad 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 El ronelocito a miel A veces que te aves El mar de la vista Ahora yo me voy a dejar su miel Pero vuelve el discico Pero el ronelocito a miel El jármado rai Y el domingo aan 1266 Bienvenidos todos Amigo camarero Amigos camarero ¡Alex! ¡Allá en Triciara! Los días a la semana, los niños no han descansado ¡Me dejo conocido a mi izquierda es verdad! ¡A mi izquierda es verdad! ¡A mi izquierda es verdad! ¡A mi izquierda es verdad! El ministro Kiswan, el ministro Kiswan, el anteparecador ¡A mi izquierda con el pan de cien. ¡A mi izquierda! Además de uno, el que nos lleva en contra, en el que nos lleva en contra. Un solo sonido de una vez, nos lleva a casa con un que nos lleva a casa. Por favor, nos vamos a ir al lado. Y nos lleva a la fiaidera, ¿se haremos la fiaidera? Todas mamas arriba Todas mamas arriba Todas mamas arriba ¡Eso que hay que ir a la paciente! Fíjense mas a todos Anos de bajo A la con los hígos ¡Prenquitos de gafón! Y despítate la con ellas Encoge ya, vamos ¡Gracias! 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 Y un saludo para mí ¡Gracias! 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 Nuestro esposo, Jody Jiménez Fabrientos, allá en la Baja de Timorna. ¡Vaya compadre, que no parra! ¡Vaya en Nicolacarrero! 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 Un saludo para los de Vecanus. ¡Vamos, vamos, hija! Un saludo para los de Vecanus. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y se bailan así Pero con amor con la música ¡Vamos! 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 Y a la Kimichu, se fue para arriba, y a la Kimichu, esos pilotitos, y a la Kimichu, se fue para arriba. Y a la Kimichu, se fue para arriba, y a la Kimichu, se fue para arriba. Y a la Kimichu, se fue para arriba, y a la Kimichu, se fue para arriba, y a la Kimichu, se fue para arriba. Y a la Kimichu, se fue para arriba, y a la Kimichu, se fue para arriba. Y a la Kimichu, se fue para arriba. ¡Suscríbete! 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 Lo mismo dicen, no saben bailar. Pasen más adelante, pasen más atrás. Lo mismo dicen, no saben bailar. ¡Hola, mujeres! Aquí llegó una pura luchera con los rechineros. ¡Hola, mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Más rápido, no te bajes, no te sientes, échale, eso es todo, ¡vamos! 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 ¡Vamos!